¿Ya está activado la secuencia del Sinte? ¡Dale nomás! Márchate Entraste en mi vida y ahora te vas Hoy ya nada puedo hacer para que te quedes No puedo verte en los brazos de otro hombre Rompiste el cristal, de pronto Ya no soy aquel que solía ser Solo quedan los recuerdos Adiós amor, adiós amor, adiós amor Adiós mi amor, ¿por qué te fuiste? Adiós amor, adiós amor, adiós amor Adiós mi amor, conmigo al piste Estoy solo, que bien que la pasamos Y ahora estoy solo, compartimos una vida Pero ya no más, tendré que empezar de nuevo en otro lugar No sé si podré, de pronto Ya no soy aquel que solía ser Lo único que hago es recordar tu piel Y las veces que llegamos juntos al placer Solo me quedan recuerdos Adiós amor, adiós amor, adiós amor Adiós mi amor, ¿por qué te fuiste? Fuiste Adiós amor, adiós amor, adiós amor Adiós mi amor, conmigo al piste Adiós mi amor, ¿por qué te fuiste? Fuiste Adiós amor, adiós amor, adiós amor Adiós mi amor, conmigo al piste Te fuiste Adiós mi amor, adiós mi amor, adiós amor